Vamos, 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 camina, vamos por el ron, Catalina, vamos, 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 camina, vamos por el ron. Vamos a encender la vela, vamos a templar el tambor, esta noche habrá en la playa cumbia negra en acordeón, camina, vamos, 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 camina, vamos por el ron, Catalina, vamos, 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 camina, vamos por el ron. Vamos, 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 camina, vamos por el ron, Catalina, vamos, 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 camina, vamos por el ron. Esta noche habrá alegría, esta noche no habrá mal, porque yo con Catalina ya me voy pa' la arena, camina, vamos, 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 camina, vamos por el ron, Catalina, vamos, 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 camina, vamos por el ron. Vamos, 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 camina, vamos por el ron, Catalina, vamos, 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 camina, vamos por el ron. Vamos, vamos, camina, 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 vamos, camina ¡Gracias!